El anime comienza con Shin, un jugador de un... Bueno, el prota se parece un poco a Kirito, pero seguro es mera coincido. Bueno, puede que sí sea algo parecido. El prota que estaba encerrado en ese videojuego va contra el jefe final llamado Origen, y quien tenía que destruir para poder ganar el juego. Ya por obviedades, el prota está roto y no le cuesta mucho que digamos. Una vez lo hace, podemos ver como todos los jugadores de ese juego se empiezan a desconectar. El con la esperanza que se fueran todos, espera hasta ser el último. Cuando se va a desconectar, sucede algo... Él se vio teletransportado a otro lugar y con estadísticas muy subidas. Pero ahora el botón para desconectar no estaba. Y sentía algo rara la sensación que tenía en el juego, como que era todo muy realista. Y sí, podemos decir que estamos en la tapa y se cae. Volviendo a lo que era su casa en el juego, encuentra a una chica elfo, que la estaban tratando de hacer hablar para saber en dónde estaba su maestra. Ella al no hacerlo, la intentan sacar de la casa. Pero los ataca un jabalí gigante, y ahí es cuando nuestro protagonista salta a salvarla. Ya todos más tranquilos dentro de la casa, ella se presenta, y se llama Tiera. Jin le pregunta de qué estaba sucediendo, y ella le dice que estaban buscando a su maestra, Shine. La que ahora era dueña del santuario lunar. Pero Jin la reconoce enseguida, ya que ella era un personaje de apoyo de cuando estaba en el videojuego. Siguiendo la charla con Tiera, Jin descubre que los humanos altos, raza de la que pertenecía en el juego, habían desaparecido hace ya 500 años. Lo que da a entender de que está 500 años después de haber ganado el juego. También descubre que Tiera tiene el pelo negro por una maldición. Y por eso, cada vez que sale del perímetro del santuario, los monstruos la atacan instantáneamente. Y eso no iba a ser problema para el prota que estaba roto. Y le saca la maldición. Con una charla y con un pequeño paseo por el exterior que la emociona a ella, El prota se va para la ciudad más cercana. Y Tiera, de paso, le da una carta de presentación para no tener que dar explicaciones para poder entrar en la ciudad y también tener otros beneficios. Lo primero que hace, obviamente, es ir directo al gremio de los aventureros. Para registrarse y hacer algunas misiones. Como las noticias volaron, se decía de que él tenía una carta de presentación del santuario. Y casi inmediatamente tuvo una reunión con el jefe del gremio. Y para poder verificar que la carta sea auténtica... Con esto demuestra que pueden tener un grado de confianza muy alto con la persona que tenga la carta. Ya que el santuario lunar tiene una reputación muy alta. Al otro día, el prota se cambia para no llamar mucho la atención. Y también se va a hacer su primera misión. La cual era ir a buscar unas hierbas. Algo sencillo, pero obviamente no lo iba a hacer. Ya que estaba dando vueltas por ese bosque un monstruo que no tendría que estar ahí. Uno de nivel muy alto. El prota se pone manos a la obra. Al principio le cuesta, pero como ve que su katana no iba a aguantar mucho... Bueno... Delicto. Con eso lo mata de un golpe. Ah, y la espada del bicho sale volando. Y casualmente impacta en el castillo. Para ser más exactos, en el cuarto de la princesa. Pero eso lo dejamos para después. En ese mismo día, Jin vuelve al gremio. Al momento que va, se ve que había mucha gente. Y era porque estaban organizando una misión especial para ir contra un monstruo que estaba acechando en el bosque. Pero era el que el prota ya había matado. Y le da la gema para comprobarlo. Ajá. Todo esto lo iban a guardar en secreto. Iban a analizar la gema para comprobar si lo que hizo era verdad. Ya con eso, Jin se va a comer. Pero la moza le pide si puede compartir la mesa con alguien. Él acepta y llega a él. Wilhelm Abyss. Se presentan y eso, pero después vamos a ver más de él. El prota aprovecha el día para ir a una biblioteca para buscar más información de estos años que pasaron. Pero no encuentra mucho. Y en esa tarde se encuentra con ella, llamada Milly. Le da algo de comer y aparece con quien estaba. Y por casualidad, era de vuelta a él. Justo cuando Milly se estaba por ir, ella antes de irse le pide algo. Que el prota en esa misma noche le da vuelta. Como no, ya que el prota tenía tiempo libre. Ya que, bueno, tenía que esperar a Jin, ¿eh? Decide irse para el bosque. Allí en ese bosque encuentra un santuario. Y dentro de él, un zorro. Que estaba muy débil por una enfermedad. Una vez Jin, la cura, aparecen muchos monstruos. Como también dos jefes de altísimo nivel y con muchísima... Sí, los hace mierda. Ahora más tranquilos con el zorro, ve que era un... ¡Elemento Tail! O como su traducción, un colemental. Ay, qué mal suena eso. Sacando esos detalles, esa raza en el juego era una de altísimo nivel y raros de ver. Como le había salvado y el zorro quería estar con él, le propone hacer un pacto. Y también le da un nombre y la llama Yuzuha. Con esto vuelve al gremio para conseguir una nueva misión. Y lo hace. Consigue una que era en una iglesia. La misión constaba en enseñar una habilidad. Pero no una cualquiera, sino la de purificar. Una habilidad muy difícil. El prota sabía cómo. En esa misma iglesia, en el orfanato, se encontraba Millie. Y de paso, la pudo visitar. A todo esto, el prota acepta la misión de enseñar la habilidad. Pero con una condición. Era saber todos los secretos de la iglesia, como también la habilidad que tenía Millie. Ya que notó que había algo raro. La hermana acepta, ya que Millie le dio su voto de confianza. Le tenían tanta confianza a Millie, ya que la habilidad que tenía era compositora estelar. Lo que con eso podía ver el futuro, pero uno que no podía cambiar. Por eso ella era tan importante para la iglesia. Y la tenían que proteger como dé lugar. Bueno, lleno a la misión. Chin le tenía que enseñar a la hija de un ex sacerdote de la iglesia. Para que no cerraran el orfanato. Ella, llamada Lassia, tenía una misión muy complicada. Para poder conseguir purificación, tenía que matar a más de 200 no muertos superiores a nivel 150. A todo esto, se les une Wilhelm. Para que pudieran dañarlos y ella le pudiera dar el golpe final. Después de una noche bastante movida matando monstruos. Ellos se tienen que ir para una parte donde los monstruos son mucho más fuertes. Y ahí lo logran conseguir. Así subiendo tanto nivel y con todos los requisitos. Había conseguido la habilidad de purificación. Pero algo raro estaba pasando en el bosque. Al parecer todos los monstruos chicos se estaban combinando en uno gigante. Y sí, era el jefe de la zona. El prota de este enemigo no lo podía dejar que se escapara. Y les pide a Wilhelm y a Lassia que se fueran. Después de un show de luces que hizo. En un momento en el mapa, vi un punto azul que se le estaba acercando. Y cuando va a ver quién era, era ella. Era Jinne. Y su primera reacción fue. Ella a él lo extrañaba muchísimo. Y tenían que hablar de muchas cosas. Pero primero van a tener que pelear contra ese bicho gigante. Con un ataque en conjunto y un golpe mortal de Jinne, lo logran vencer como si nada. Y con eso se pueden ir para un lugar más tranquilo para poder hablar. En esa charla que tuvieron, ella le contó sobre los otros personajes de apoyo que él tenía. Y lo que hicieron en esos 500 años en el que él se ausentó. Jinne fue de todos la que trató de mantenerse en el lugar. Y también la que se quedó con la tienda. A todo esto, cuando estaban terminando de charlar, se dan cuenta que Yuzuha ahora tenía tres colas. Y también podía hablar. Una vez terminan, logran alcanzar a Lassia y a Wilhelm. A lo que era prácticamente obvio, Wilhelm le pide hablar. Ya que nada de esto era normal. Y Jinne le dice toda la verdad. Bueno, no toda, pero sí que era un humano alto y que tenía muchísimas habilidades. Principalmente las de herrero. Esperen, ¿herrero? Y se ve que uno de altísimo nivel. Y recién nos enteramos. Ya cayendo la tarde, vuelven el satuario lunar. Y con esto, Tierra corre para saludarlos. Ah, y también se entera que... Bueno, con esto cenan, se van a dormir y al otro día Yuzuha se convirtió en una niña. ¿Cómo? Más tranquilos, hablando en la sala, piensan en la próxima cosa que tenían que hacer. Jinne le propone ir a visitar a uno de los personajes de apoyo y prácticamente el mejor amigo que tenía. Sí, él era Girard. El motivo para visitarlo era de que no estaba en sus mejores condiciones. Pero a todo esto, él era un hombre bestia. Y lo más sorprendente de todo esto es que los hombres bestia tienen un promedio de vida de 150 años. Y él tenía más de 500. Ya con esto, deciden su próximo viaje. Que iba a ser bastante largo. Antes de salir de viaje, van para el gremio. Para registrar a Tierra. Y también para aprovechar el viaje con una misión. Se dirigen a la ciudad, van al gremio y después de una búsqueda, consiguen un viaje. Lo tenían que hacer en conjunto con otros aventureros. Para proteger a un mercader. Más tarde en ese mismo día, se encuentran con quienes iban a ser sus compañeros en la misión. Eran un dragón raro de una región que básicamente era Japón. Y una loli pelirroja, que usa los puños como armas. Yendo al viaje, a la mitad de camino se topan con unos problemas. Eran unos bandidos que estaban bloqueando el camino para capturar al comerciante. Entre cruces con los bandidos y algunos enojos del prota, Tierra tira la primera flecha. Y comienza la batalla. Que claramente los bandidos no tenían oportunidad contra ellos. Y encima, vaya a saber por qué, el prota se estaba poniendo cada vez más oscuro. Pero Tierra preocupada por las actitudes del prota... Bueno, sigamos. Llegan a la ciudad todos bien, pero todavía les quedaba camino para poder visitar a su amigo. Entonces, ahora tenían que conseguir un carruaje para poder viajar. Mientras que Shin y Tierra se encargaban de comprar uno y modificarlo, Shinne, que no los estaba acompañando porque tuvo que hacer otras cosas en la ciudad, decide domar un monstruo para poder mover el carruaje. Al día siguiente, después que Shin y Tierra pasaron un día completo por la ciudad, Shinne le pide que vayan a las afueras de la ciudad para que vieran el monstruo que domó. ¿Eh? ¿Nani? Bueno, era de suponer que iba a pasar esto. Que iba a buscar a una bestia sagrada, pero por suerte se podía hacer más pequeña para tirar el carruaje. Y ahora algo sorprendente mientras están de camino. Ya que esta bestia llamada Resplandor reconoció a Tierra, ya que hace muchos años ella lo había ayudado a él cuando estaba muy grave por una herida. Entonces Shinne se le ocurre algo. Le podía pasar el pacto a Tierra, para que siempre estén unidos y se protejan mutuamente. Al otro día se encuentran con quienes eran los nietos de Girard. Ellos los acompañan hasta la mansión y estaba él como si nada. Pese a la cantidad de años que tenía, Girard lucía bastante bien. Ese día, sacando las formalidades, las pasaron recordando viejos tiempos. Pero ahí es cuando Girard le hace una propuesta, ya que él iba a morir pronto. Esa propuesta era hacer un duelo contra Shinne, su maestro. Y obviamente, que él acabara con su vida en ese duelo. El prota, pese a no querer eso, acepta. Ya que entendía de que para Girard iba a ser un honor morir luchando. Los días siguientes se la pasaron hablando y también reparando las armas de Girard. Ah, y sí, se me olvidó de mencionar de que el santuario lo podía mover para donde quisieran. Eso trajo muchos problemas en la ciudad donde estaban, pero eso es tema aparte. Llega el día y comienza la batalla. Muchos golpes, habilidades y cosas que te pueden agarrar epilepsia si las pones al por dos. Llega un momento donde Girard se tiene que transformar. Y logra darle ese golpe que siempre quiso a su maestro. Demostrando de que él estaba a su mismo nivel. Pese a la alegría de Girard, él sabía de que Jin le seguía escondiendo parte de su nivel. Y ahí es cuando Jin le muestra su modo ultra instinto y Girard llega a sus últimos momentos. Después de la ceremonia de Girard, se encuentran con otro personaje de apoyo de Jin. Pero con este no es mucha cosa. Con esto vuelven a la ciudad del principio. Y lo hacen ya que el jefe del gremio quería hablar con el prota. Lo habían solicitado porque habían podido analizar los cristales del primer esqueleto que mató. Y también del jefe de que se había hecho en el bosque. Ah, y también le informaron de que la espada había llegado hasta el cuarto de la princesa. Y ella pidió que se presentara en el castillo. Para que pudieran hablar de algunas cosas. Al día siguiente y con nervios, se va directo para el castillo. Donde tiene la reunión con Rione, la segunda princesa del reino de Virelich. Ella quería hablar con él ya que estaba agradecida. Y también le quería preguntar si se podía quedar con la espada del Skull Face que había matado. Él obviamente acepta sin problema. Pero no era por eso que lo había solicitado. Sino por... ¿Esto es el problema de la espada del reino de Virelich? ¡Sin! ¡Hasta la victoria! Como también tratar de casarse con él. Durante la pelea, Jin tiene que ir desbloqueando un poco de nivel para poder defenderse. Y por el estado de la espada de Rione, van a tener que terminar el duelo. Pese que él ocultó la fuerza, ella le propone unirse al ejército. Pero él lo rechaza. Y ella lo acepta bastante bien. Ah, y también... Bueno, por suerte no está obligado a nada. Cuando van a volver al castillo, un cardenal que tenían los estaba esperando. Pero con un encanto que lo poseía. Y transporta al prota y a Rione a unas ruinas de una tierra sagrada. Jin aprovecha en ese momento en hablar con Jinne. Ya que ellos, al estar en un mismo grupo, podían usar una telepatía. Lo que sería el chat de vos en el juego. Ya con la información, Jinne y Tierra se dirigen para el castillo. Para calmar la situación. Pero antes de eso, van a tener que ir a buscar al monstruo que había encantado al cardenal. El único monstruo que podía hacer eso era Hugo. Ahora cerca del castillo se hacen invisibles y... Lo recorren hasta llegar a la celda del cardenal. Se ponen a hablar con él. Y cuando Jinne usa un hechizo para liberar al cardenal, sale ese demonio. Que cabe destacar que esos demonios estaban extintos desde que se fueron los jugadores. Él lo mata con bastante facilidad. Y van con el cardenal a ver al rey. Para calmar toda la situación. Ahora a Jinne y a Tierra les tocaba irse para la ciudad más cercana donde se encontraba el prota. Y donde se iban a encontrar después de salir de las ruinas. Volviendo con el prota, ellos empiezan a recorrer las ruinas. Y al intentar pasar por arriba... Enseguida el prota se da cuenta que en donde estaban era una mazmorra. Y la única forma de salir era terminándola. Siguen avanzando, se enfrentan a algunos monstruos. Y también hay un momento de Jinne al medio. Pese a todo, llegan al final. Donde se encuentran con un huevo de un monstruo. Claramente iba a ser el jefe de la mazmorra. Con la presencia de ellos, el monstruo sale. Y era un grifo de hielo. Jinne se le tira enseguida para derrotarlo. Y salir de ahí. Pero el grifo se regenera. Así que tenían que pensar en un plan. Mientras que el prota peleaba sin descanso. Rione tiene que dirigirse a la puerta para abrirla. Y eso les iba a permitir matar al grifo. Con esto, a Jinne no le queda otra que mostrar una buena parte de su fuerza para derrotarlo. Hasta que Rione pudo abrir la puerta y salieran de ahí. Al salir, se van a una parte para acampar. Y cuando estaba amaneciendo, ve que a lo lejos, había muchos monstruos. Que se dirigen a la ciudad a la que iban. A eso lo llamaban la inundación. Y con esto, llegamos al último episodio. Que lo voy a destacar porque hay un clarísimo bajón de calidad por el bajo presupuesto que tuvieron. Lo único que tengo para decir es... Espero que lo disfruten. Jinne y Rione apuran el paso, llegando a la ciudad. Y se reúnen con el jefe del gremio para poder avisarle lo de la inundación. Enseguida, él toma su palabra y organiza todo para cuando llegue. Caminando por la ciudad, Jinne se encuentra con otro personaje de apoyo. Berret. Él, en una charla, que le revela que Jinne no era el único jugador que había quedado en el juego. Sino de que había más. Como también. Eso deja muchas dudas al prota. Y al seguir el día, se reúne con las chicas. Al otro día, lo aprovechan para poder hacer unas reuniones con el gobierno de esa ciudad. Ay, no puedo con esas caras. Y yéndonos en esa misma noche, ya tienen todo preparado para poder pelear contra la inundación. El prota había planeado algo. En el medio de la conmoción de la pelea, él se iba a cambiar la armadura por otra. Para que no lo reconocieran y que pudiera usar toda su fuerza. El que estaba detrás de toda la inundación, era nada más ni nada menos que un demonio. Pero lamentablemente, no fue nada épico. Ya que el prota tenía un arma bastante rota y... bueno. Como no, después de una pelea muy importante, tenían que asistir a una cena. Que se hacía en el castillo. Y ellos no podían faltar. Ay, cada vez es peor. Bueno, por suerte ya está por terminar. Como Jin se había ido afuera, Jin aprovecha a seguirla. Para hablar con ella de por qué no le había revelado de que todavía había jugadores en el mundo. Y ella le dice de que no quería que vuelva a ser ese Jin frío. Que solo buscaba a los jugadores asesinos para poder hacer justicia. Él entendió la preocupación de Jin y le prometió de que no va a volver a ser así. Se reconcilian y... La verdad estoy editando el final y lo pudo con esa cara. Es imposible. Y ahí quedó. Quedó duro nomás. Bueno, sigamos. Con eso termina el anime. Lamentablemente cuando se estaba poniendo cada vez más bueno. Es una lástima que historias así sean de animes de bajo presupuesto. Ya sin importar de la calidad visual que tengan. Si no, lo malo es que no tenemos para nada asegurado de que vamos a tener una continuación de la obra. Pero tocará leer el manga o la novela ligera para saber más. Si les gustó, dejen su licazo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!